Música Muchísimas gracias por tu sintonía queridos hermanos televidentes gracias también por esa fidelidad de que no te pierdes este programa de pastores con olor ovejas donde pasan los diferentes pastores también pasan nuestros sacerdotes, el arquidiós de Santo Domingo los laicos comprometidos, un programa sobre todo para orientar y para presentar todas nuestras actividades de la iglesia estoy aquí ojeando este importante libro, oigan como se llama, el matrimonio y la familia fundamentos bíblicos y teológicos y pastorales de reverendo padre y doctor Mario de la Cruz Campuzano aquí lo tenemos y gracias a Dios y por eso estamos hablando con tanto fundamento y con tanta seguridad de la familia en el antiguo testamento, la familia en la actualidad, la familia también que se va desarrollando y también los desafíos de la familia porque hay muchos desafíos, me imagino padre que usted vio el documento de familiares y consorcio, verdad que si, Juan Pablo II, y que otro documento también del Papa Francisco en este libro están todos esos documentos y en este en los dos, están todos esos documentos de la iglesia que se habla de la familia porque obviamente este es de mi tesis doctoral y si no es así no me lo aceptan ah no me digan es así realmente está todo el magisterio de la iglesia, ahí está también la familia según la biblia, según los padres de la iglesia está todos los documentos de la iglesia el matrimonio cristiano, amor y fecundidad, la familia, las soltaciones, ah pero este libro padre yo lo estoy ojeando y estoy sorprendido con todos los documentos que menciona y toda la profundización que tiene padre si algún televidente quiere comprar este libro, tenerlo, donde debe de ir? bueno, está en las librerías católicas, pero también en la parroquia Divina Providencia lo pueden conseguir y muy muy cómodo, muy barato o sea que con facilidad, ojalá que puedan buscar el matrimonio y la familia del padre, fundamentos bíblicos y teológicos y pastorales entonces del reverendo padre Mario de la Cruz Campuzano entonces ojalá que puedan buscar leerlo porque es muy muy interesante sobre todo para conocer los fundamentos de la familia en los tiempos modernos donde nos hablan tanto y nos quieren cambiar el modelo de la familia que viene de Jesús, María y José y nos quieren cambiar a veces la mística de la familia entonces para que no te dejes engañar ahí está, todo lo que tiene que ver con la familia padre, con respecto a la familia, a este libro la familia en el antiguo testamento, la familia en la actualidad como estamos viendo la familia y este paso por mi familia también padre que no sea el que nos quede del paso como es de la familia la familia en la actualidad sobre todo padre si, hoy en día necesitamos darle la importancia que la familia se merece fíjense que hay muchas acechanzas a la familia en el día de hoy cada vez yo me siento muy impotente cuando escucho y cuando veo un feminicidio, una violencia intrafamiliar un abuso de los hijos o de un miembro de la familia que a veces le dicen y se confunde todo eso de la violencia de género se confunde porque si es de la mujer hacia el hombre no es violencia de género pero eso también nada más solamente del género masculino al femenino pero hay mucha violencia muchas incomprensiones ahora últimamente separaciones, divorcios todo esto porque no se le está dando la atención necesaria a la familia ni desde el estado, el gobierno pero tampoco la misma sociedad a pesar de que cuando tú preguntas que es lo más importante para ti a todo el mundo prácticamente te dice que es su familia gracias a Dios que todavía valoran la familia en ese sentido pero cuando tú vas a ver en el sacrificio que se tiene que hacer por la familia en los valores que han de vivirse dentro de la familia muchas veces hay mucho que desear por ejemplo hoy en día en muchas familias no se ora no se come juntos no se tiene no se comparte esa recreación familiar no existe exacto, el compartir, la recreación no salen juntos las familias y muchas veces sale el marido por un lado y la mujer por otro lado uno para una cosa, otro para otra y a veces también a recrearse pero uno se recrea con sus amigos otras con sus amigas y entonces así no lo mismo la parte económica ¿cuántos bolsillos hay en la casa? dime bueno padre se esté medio delicado ¿qué es lo que usted va a decir? porque mire cuando se toca el dinero lamentablemente eso de matrimonio con separación de bienes yo no entiendo eso y eso de que la cuenta tuya, la mía esto es mío, esto es tuyo ajá pero si sus cuerpos se pertenecen el cuerpo de la esposa le pertenece al esposo el cuerpo del esposo le pertenece a la esposa ¿cómo es que entonces los chelitos no se pertenecen uno al otro? ahí no entiendo padre fueron a comer helado y cada quien pagó su helado la pareja fíjate tan dividido fíjate como es la cosa cada uno paga lo suyo el dinero lo dividió padre no entiendo, no entiendo entonces todo eso va corroyendo la familia cuando no se viven esos valores y cuando no se tiene a Dios en medio, en el hogar todo esto pasa y la familia se va corroyendo se va distanciando se va dividiendo hasta que llegan a romperse a separarse y que mal le hace esto a los niños cuando se separan sus padres que a veces los niños no saben con quien irse a quien creerle porque uno le habla mal del otro la otra del otro en fin realmente la familia tiene que unirse y cada uno de los miembros de la familia debe reflexionar a ver cual es el papel que le corresponde y tratar de ser responsable con lo que te corresponde a ti como hijo como hija como hermano como padre como madre y primero y antes que todo como esposos hay que recordar que en una familia lo primero son los esposos están antes que los hijos y si no se aman los esposos si no se tienen en cuenta y no se tienen primero la prioridad del esposo debe ser la esposa y la prioridad del esposo debe ser el esposo tiene que ser así claro y que bueno que usted lo explica padre usted sabe por qué porque a veces piensan que el esposo la mamá tiene que estar con los hijos pendiente a todo pueden ser ya hombres y mujeres y no atiende el compañero o la compañera los esposos tienen que apoyarse mutuamente porque las parejas tienen que apoyarse porque los hijos son muy buenos pero se van y forman su otra familia entonces los esposos las parejas tienen que estar ahí unidos y sobre todo cuidarse cuidarse no abandonar a tu compañero o tu compañera por estar pendiente al hijo que ya está con su con su matrimonio fuera ¿entiendes? con su pareja fuera que hay que quererlo claro pero siempre hay que estar claro en eso y que bueno que usted lo dice padre ¿qué más padre? sí precisamente usted sabe que una de las cosas buenas quizás lo único lo que que ha traído la pandemia es sacar poner desafiar la familia desafiar la familia en cuanto al tiempo que que se dediquen uno al otro en cuanto al tiempo juntos fíjense que antes de eso cada uno llegaba a cualquier hora a su casa y a veces después que los niños ya estaban durmiendo se iban durmiendo y llevaban durmiendo y no tenían tiempo para compartir con la familia sin embargo ahora en este tiempo que que han de estar con con los hijos porque muchos tienen trabajo desde la casa y han tenido que juntarse y que ayudar un tema que tengo yo tengo un proyecto con el ministerio de educación que ojalá y lo aprueben un un proyecto de familia y escuela que que es precisamente de eso de la implicación que debe tener la familia en la educación de los hijos y gracias a Dios y a la pandemia muchas familias han se han visto forzados a ayudar a sus hijos ayudarlos con la educación a ayudarlos con la tarea a implicarse a saber cómo está cómo está tu tu respuesta tus calificaciones cómo estás respondiendo a las materias en la escuela realmente eso ha sido muy importante en este tiempo y que ojalá y se mantenga muy interesante reverendo padre Mario de la Cruz Campuzano que es el vicario episcopal de la pastoral familia y vida de nuestra arquidiócesis de Santo Domingo vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos en este su programa pastores con olor a veras llegamos a nuestra última sección desde su programa pastores con olor ovejas estamos hablando sobre la familia en este mes de la familia la familia en sus orígenes la familia cómo se ha ido desarrollando los desafíos de la familia y también ahora vamos a hablar de este paso por mi familia que está organizando la becaría episcopal familia y vida ¿verdad que sí? que bien si precisamente padre vi esa foto que bonita así empezó la semana de un paso por mi familia que este año se tiene una variedad de actividades una modalidad diferente por la pandemia todos los años desde el 2012 tenemos una caminata de más de 80 mil personas en el malecón este año pues tenemos una modalidad diferente semi presencial empezó con el martes 17 con esa bendición hermosa de nuestro arzobispo en el del juego de Licey escogido lamentablemente ganó Licey pero bueno no hay problema y luego pero eso fue lo bueno padre eso fue lo bueno claro bueno para esto fue bueno para mí eso fue lo excelente mira 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 como están aquí todos que bueno que ganó Licey que el escogido ganará más adelante no importa pues después el miércoles el miércoles 18 el miércoles 18 el rosario virtual que bonito rosario donde participan más de 50 familias que bonito en ese directamente en ese rosario y luego todas las personas siguiendo el rosario el jueves 19 ese panel tan bonito también con estos expertos el padre José Pastor Ramírez la doctora Marta Rodríguez esta familia del diácono Monegro y su esposa Ángela que bonito este panel y también el viernes este gran concierto de adoración y alabanza que bonito concierto alabando al señor y presentando al señor la realidad de la familia el sábado ya esta eucaristía presidida por nuestro arzobispo también presentando a la familia por el bien de la familia por la estabilidad familiar y el domingo ya domingo 22 este gran día en el cual en todas las parroquias se hace una caminata corta en alguna simbólica y culmina con esta eucaristía tan hermosa también ofreciendo al señor nuestras familias y culminando con esta gran exposición del santísimo en este helicóptero que pasó por todo santo domingo por las parroquias que hermosa la gente viviendo esta gran actividad claro que si poder recibir la bendición desde lo alto este el señor el señor en la custodia bendiciendo a toda nuestra república dominicana a los hogares a la familia que buena iniciativa de poder pasear vamos a decir a nuestro señor y bendecir por eso somos un país bendito porque el señor lo ha bendecido somos un país que realmente el señor cuida de nosotros nos protege ya lo hemos visto con tantos fenómenos que a veces vienen y se desvían es que aquí está la gracia de Dios es que el señor ha bendecido nuestra nación nuestro pueblo nuestra arquidiócesis de santo domingo y eso es importante y a mi me alegra tanto escuchar todas estas actividades del paso por mi familia que tiene la vicaría episcopal familia y vida y que puede hacer incluso en medio de la pandemia la iglesia no se detiene en medio de la pandemia la iglesia sigue adelante cambien la forma utiliza las poderosas herramientas de los medios de comunicación las redes sociales para transmitir el evangelio y para llevar también esperanza y ánimo a los hogares así es y que bueno que podamos fíjate que a mi me llama la atención como el ser humano tiene esa capacidad de adaptación que bueno no se puede de una manera vámonos de la otra y que bien han hecho los medios de comunicación y las redes sociales en esta pandemia que han podido llevar a los hogares la paz el amor la tranquilidad esa vida espiritual poderla seguir a través de los medios de comunicación por eso es importante apoyar el paso por mi familia en todo este mes y siempre apoyar la familia padre padre por otro lado la iglesia usted sabe que no se detiene el arzobispo da su bendición especial siempre a las familias por otro lado también hemos tenido varias actividades me viene a la mente todos esos sacerdotes en el centro de formación integral juventud y familia se fijufa han pasado la primera tanda la segunda tanda de sacerdotes también la tercera tanda esta semana terminó el viernes pasado todos esos sacerdotes de nuestra arquidiócesis y de cada una de las vicarías episcopales agradezco también inmensamente a Monseñor Cecilio Raúl Vergoza Ramírez que ha Ramiro Martínez Martínez que ha impartido este retiro a cada una de estas tanda sacerdotales y de verdad que han sido meditaciones sin desperdicio muchísimas gracias Monseñor Raúl Vergoza y también Padre en este tiempo el próximo el próximo sábado Padre tenemos nosotros de aquí de Televida una actividad sencilla pero muy importante atención el vamos a salir a Higüey una peregrinación en tiempo de pandemia pero en pandemia no se peregrina si vamos a hacer un pequeño sacrificio nos vamos a ir a Higüey el sábado 28 tempranito a las 7 de la mañana estamos saliendo en los autobuses y entonces vamos a ir a la basílica a las 10 de la mañana nos va a estar esperando el obispo de Higüey Monseñor Jesús Castro allá Jesús Castro Marte allá en Higüey va a tener una eucaristía por la familia sobre todo esas familias que están viviendo desintegración muchas veces violencia oramos por la familia Padre también esa peregrinación es para orar por el cese el fin de esta pandemia esta pandemia que ahora mismo hay un pequeño rebrote y esperamos que se vaya el rebrote y toda la pandemia también por eso vamos a peregrinar para Higüey si quieres participar es facilísimo solamente tienes que llamar al 809-685-4100 ahí aparece en la pantalla 809-685-4100 4100 y ahí llama y te anota y entonces nos vamos el sábado para esa peregrinación a visitar la madre es un es una peregrinación en un ambiente de oración vamos a ir orando por la por el camino en los autobuses que por cierto agradezco también a Caribe Tour que nos ha Caribe Tour que nos ha facilitado todos estos autobuses para desplazarnos gracias del alma a todos ellos Dios le premie por su generosidad y colaboración hemos tenido también el sábado pasado un encuentro de la familia de colaboradores fijos de Televida colaboradores fijos de Televida si quieres ser colaborador y apoyar los medios de comunicación para la evangelización también llama al mismo teléfono 809-685-4100 y apoya apoya la evangelización a través de los medios de comunicación el padre Mario decía que que bien ha hecho la comunicación y la tecnología para llevar el mensaje ahora en pandemia nosotros también tenemos que apoyarlo apoyar Televida apoyar la emisora todos esos medios católicos que transmiten el mensaje de salvación verdad padre así es que usted le diría es muy importante que apoyen estos medios pero realmente nuestra gente ama estos medios verdad que si yo que he trabajado por ejemplo para ABC y vida me doy cuenta de eso y Televida igual sigan amando sigan apoyando estos medios que los apoyan a ustedes que los promueven a ustedes que los forman y que les ayudan a vivir según la voluntad de Dios hay que orar por estos medios hay que apoyar los medios y hay que colaborar con los medios padre eso es muy importante pues padre hemos llegado al final de este programa y entonces padre hay muchos hermanos que necesitan esa bendición de Dios vamos a pedirle por favor para que usted le imparte esa bendición a cada uno de aquellos televidentes aquellos que nos sintonizan que nos siguen en este su programa de pastores con olor a ovejas como no los dos bendecimos a toda nuestra gente y decirles que sigan apoyando sigan siempre Televida que tiene un contenido formativo y hermoso para ustedes el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén muchísimas gracias nos vemos en la próxima ocasión hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.